Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes Primero, PES Pro Evolution Soccer 2016 en Xbox One no irá a 1080p Pero la gente de Konami dice que está bien, de fin a cabo nadie notará la diferencia Neta, eso es lo que digo, eso fue lo que dijo la gente de Konami Así que ya lo saben, recuerden que PES Pro Evolution 2016 sale ya el 15 de septiembre en Norteamérica Y el 17 en Europa, que comentario tan mal Podría decirse que casi todos los juegos de Xbox One no corren en 1080p No, 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 cambio de tema, no, 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 teléfono Halo 5 Guardians, la gran pregunta es, vamos a ver la cara de Master Chief en Halo 5 Bueno pues la gente de 3J3 Industries, ya confirmó de que la cara de Master Chief en Halo 5 Guardians No saldrá, sí, sí, la gente ya lo confirmó Así que si esperábamos ver este, la cara de Master Chief, no, no va a salir, no, no jodan No, no, no Creo que Master Chief es el Spartan 117, creo que sí, ¿no? Creo que sí Bueno, así que ya lo saben, si tengo buena memoria es el Spartan 117 Porque jugué en Halo 4 y quiero que lo escuche Bueno, gente, yo me despido Fui Duxa, like favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima, recuerda que Halo 5 Es exclusivo para Xbox One y está de la puta madre Bueno, no he visto gameplays Pero he visto, pero sé que va a estar bien Por ahí, por ahí sé que va a estar bien Solamente he visto multiplayer por ahí, pero ya Un abrazo gente y nos vemos hasta la próxima, saludos Bye